Una de las grandes falencias que ha tenido a la hora de la definición tiene que ver justamente con las finales. Hicimos un recorte, por supuesto que es deliberado, de la cantidad de finales que ha perdido la selección argentina desde la obtención del año 93 del último título de Copa América. Por supuesto que Oscar nos va a ayudar a entender desde la argumentación psicológica si esto termina pesando, si hay una herencia donde empieza a cargarse en las mochilas y en la espalda de los jugadores y de los entrenadores todo lo que pasa con anterioridad. Vamos a empezar a repasar en algunas por supuesto que estaban los jugadores actuales ni siquiera se repiten los entrenadores, si los futuristas en algunos casos pero vale la pena centrarnos a partir, por ejemplo desde el año 95, la Copa Rifa algunos ya ni lo recordarán cuando se...